Hola comunidad FUSBOX, los invito a ver un nuevo capítulo de FUSBOX. Nos encontramos en las salas de ensayo Reptil, ubicadas en Alferez Real 1149. Les paso el dato inmediatamente porque acá nos han tratado espectacular y estas salas están disponibles, así que si es que necesitan una sala de ensayo para ustedes o un lugar donde grabar demos, este es el lugar. Oye, hoy día mi invitado es Felipe Rojas, guitarrista de la banda Carnada. Gracias, gracias. Bienvenido Felipe, estoy muy feliz de que me hayas acompañado. Me había costado un poco que vinieras porque estuviste con tu banda de gira por México. Sí, estuvimos dos meses principalmente en la Ciudad de México, en el DF, como haciendo una gira promocional de nuestro primer disco. ¿Y qué tal la experiencia? No, increíble, sí, muy bien. La primera impresión es como que estás en otro mundo. ¿Ya? Como que las cosas musicalmente en ese país están a otro nivel, en realidad a otro nivel. Tú me contabas que ustedes fueron como con, no sé, 10 presentaciones agendadas, después al final terminaron haciendo cerca de 25 o algo así. Claro, íbamos con nuestro manager que cerró los acuerdos allá, como hacer 10 conciertos. Y eso igual es harto. Claro, es harto. Sí. Entonces allá en dos meses cubrir 20 y tantas fechas y hacer promoción en radio, ir a, no sé, de todo un poco, hacer el trabajo que aquí cuesta mucho hacer. Oye Felipe, ¿qué nos trajiste hoy día a Fusbock Sands? Principalmente mi guitarra. Es muy linda tu guitarra, me encanta. Gracias. Sí, es una Gibson Custom, como una 335 que tiene, bueno, como es Custom tiene algunas modificaciones. Por ejemplo, tiene el brazo del 60, que es un brazo más angosto. Mi sonido principalmente es Jekyll and Hyde y la saturación del canal sucio del Hot Rod. No uso la guitarra muy limpia, esa es como yo siento la esencia del sonido de mi banda. Lo que siempre hago es usar capas, como usar capas de niveles y de efectos. Por ejemplo, esta es la base de mi sonido. Esto lo acompaño con un compresor, un leve compresor que hace que la señal se escuche un poco más limpia. Y agrego el overdrive del Jekyll and Hyde. Y después cuando quiero subir un poco más de nivel, ocupo un micramp, que es como básicamente un potenciómetro y no un booster, que hace que la señal solamente se eleve, que no la sature más de la cuenta. Bueno, yo empecé a tocar guitarra a los 13, así descubrí el instrumento, porque antes quería ser futbolista, como todos los niños. Tú pierdas nada. Casi todos los niños. No, y jugué con tiempo, así, profesionalmente, y mi papá compró una guitarra. Ya. Entonces, ahí tomé la guitarra a los 13 y... ¿Pero la compró para él? Sí, la compró para él. Y solito empecé a ver las notas, él me mostró algunas así básicas. Y a los 14 empecé con clases. Mi papá yo creo que vio un poco de talento, como de aptitudes. Entonces me dijo, sería bueno que tomaras clases en serio, y si te gusta tanto, ponle desde ahora, aprovecha el tiempo y que eres joven. Y desde ahí en adelante, decidí no optar por el camino tradicional. ¿Cómo pensé en el pedo? Y jugármela por el instrumento. Igual es que es un camino difícil, porque, bueno, Chile es un país complicado para las artes en general. Pero siempre... ¿No te arrepientes? No, para nada. Soy el guitarrista más feliz del mundo. Y yo quiero saber qué escuchaba Felipe Rojas a los 14 años. Yo escuchaba Red Hot Chili Peppers, escuchaba Rage Against the Machine. Como ese tipo de guitarristas así me marcaron mucho. Y enfrujante en ese tiempo. Sí, fue y enfrujante. Como siento que la guitarra, como es ahora, le debe mucho a él. Pero ahí vas descubriendo por qué suena así, de dónde viene el sonido, por qué te la tocaste. Y vuelves a las raíces en realidad. Tú me estabas contando sobre, como tú sientes que tus influencias no han sido solo de un guitarrista o de una banda, sino que hay todo un cuento estético detrás de tu influencia. Me pasa todavía que a veces me influencian en el sonido o en cómo quiero sonar o cómo llegar a eso a través de, por ejemplo, una película. O cómo ven a tu banda y la asemejan con algún movimiento o algo así. Lo que voy a mostrar ahora es cómo suena esta cápsula, que es una Bart's Packet Pro, con el Overdrive, un poco de delay, que es como lo uso, bien corto, y la distorsión del pedal. Es un tema de Justice, de una banda francesa. La canción se llama Newlands, y es un dúo como electrónico, pero como lo que me está influenciando ahora, que escucho harto. Yo no haría así. Oye, ¿te gusta ir a conciertos, por ejemplo? La música en vivo. Me encanta, siempre me gusta ir. No he ido a muchos, muchos conciertos. ¿Cuál fue el último concierto al que fuiste? Ah, el último que fui fue a un festival en México, que nos invitaron, que se llama Corona Capital, y ahí vi a The Hypes. Ah, ¿cómo son? Son buenos, sí, son entretenidos. Son muy entretenidos. Mi solo favorito. Cortito, pero rico. ¿Cierto? Estoy hablando. Siempre lo están comparando con The Strokes, pero siempre los comparan en una forma negativa. ¿Cómo se tomaron ustedes a veces esas críticas? Ahora, así, casi chistoso, porque estamos muy acostumbrados al chaqueteo chileno. Es una crítica destructiva. Ni siquiera hay una comparación a, ah, qué cool se parecen, sino es como se parecen, qué lata. Y en realidad es como nos parecemos en la estética sonora que tiene la banda, ¿cachai? Por ejemplo, tú escuchás, no sé, The Doors, y quizás tiene una estética muy parecida a una estética de Led Zeppelin. Una estética, no un sonido, ¿cachai? Pero es una corriente. Sí. Entonces, en Chile, como pertenecer a una corriente, es copiar. Creo que no tiene nada que ver. ¡Gracias! Oye, y habla en la futura. De aquí a, no sé, 10 años más, ¿dónde te gustaría que estuviera Carnada? En 10 años más. O ustedes, no sé, ¿ustedes se proyectan así? ¿Hace largo plazo? Sí, sí, sí. O sea, a corto plazo igual. De hecho, ahora en marzo queremos volver a México, como, ya no con una gira promocional, sino como, a expandirnos mucho más y mostrar el segundo álbum que ya lo estamos trabajando. Ya, perfecto. Entonces... Pero y en 10 años más, ¿qué te gustaría? ¿O qué sueñabas tú? ¿Yo? Con tu banda. Yo creo, con Carnada, tocar alguna vez en el David Letterman, como en el show. ¿Ya? Ese es mi sueño. Y yo creo que, no sé, ojalá en menos de 10 años podamos hacerlo. No por el hecho solamente de querer estar ahí, sino porque estar ahí significa que tu banda le fue bien. Oye, Pipe, estoy muy agradecida de que hayas venido a FUNSCOX Sounds hoy día. Ha sido muy entretenido conversar contigo, que nos hayan mostrado tu sonido. Y bueno, yo he escuchado el disco de Carnada, los he visto en vivo, son muy buenos. Es una buena oportunidad, muy buena. Ustedes tocan harto. Sí, en general siempre están con fecha y cosas así. Entonces, si alguien tiene la oportunidad de ir, en general, es en trazo barata y hay que ir a verlo nomás, por cierto. vayan todos a vernos y busquen las fechas en nuestro sitio de Facebook, Carnada Oficial o entren a Carnada.cl que es nuestro sitio web oficial. Bueno, así que ya saben, Carnada está solo a un clic de distancia de sus oídos. Así que, los dejo invitados para el próximo capítulo. Chau. Nos vemos. Chau.